El circuito de Madrid de profesionales visitó el recorrido segoviano de la Faisanera para celebrar la decimosexta prueba de su calendario. A falta de tres jornadas para la final, el Tour madrileño entra en la recta final con las espadas en alto. Todos quieren encontrar un puesto en la prueba definitiva que este año se disputará en el Enfim. Por ahora lo que toca es echar el resto, y eso se está viendo en la marcada igualdad con la que se están saldando las últimas pruebas. Nada menos que 19 jugadores lograron ganar al diseño de José María Olazábal, el segundo campo firmado por el Vasco que visita el circuito esta temporada. Entre esos 19 privilegiados, el que más destacó fue Antonio Hortal, que con 65 golpes, 6 bajo par, logró su segunda victoria de la temporada. Bueno, la verdad es que contento porque es el primer año que ganó dos en este circuito, y la verdad es que contento. Oye, ¿qué ha hecho falta hoy para ganar en este campo? Pues, drivear bien, dejarlas cerca de green y meter pads como cada vez que se hace una vuelta buena, y para ganar hay que meter pads. Antonio, este es el segundo campo de Olazábal que jugamos en el circuito, Retamares y La Faisanera. ¿Ves algún punto en común o son campos totalmente distintos? Pues, la verdad es que, sí, este quizás no tiene los desniveles que tiene Retamares. Diría que es un poco más corto que él, pero el agua entra mucho en juego. Los bánkers están muy bien puestos desde blancas, aunque hoy los hemos jugado un poquito más adelantados. Y los greeners quizás sean un poquito menos movidos aquí, pero lo que se nota mucho es los lagos y los bánkers que están muy bien puestos. Estos campos casi de montaña, el viento supongo que también tiene mucho que decir, ¿no? Por la mañana ha hecho mucho frío, salió del coche a las 8 de la mañana, hacía 10 grados, aunque parecía que hacía más, y no volaba mucho la bola, no hacía mucho viento y el poco viento que hacía ha sido constante. Venía de la montaña, con lo cual no ha habido remolinos ni nada, no ha sido difícil. Bueno, más allá del circuito de Madrid, Toño, el Challenge, la temporada europea, ¿cómo lo llevamos? Este año ha sido muy duro y aprende muchas cosas, pero fallando mucho en muchos cortes, psicológicamente ha sido muy duro. Y ahora preparando la escuela, entrenando mejor que todo este año y a ver si hay suerte. Bueno, supongo que una victoria aquí con este resultado tan bajito, ¿algo ayudará a levantar ese ánimo? Bueno, el ánimo lo sube siempre, una victoria, pero tampoco hay que cantar victoria, porque esto es muy difícil y hay que pensar en la siguiente semana como si empezamos de cero. A la zaga del campeón, Yago Beamonte y Sebastián García, compañero de Hortal en el programa Jóvenes Promesas, finalizaron su recorrido con 66 golpes, mientras que Jacobo Pastor y Miguel Fajardo lo hacían con 67. Sin embargo, la igualdad más grande se producía entre el pelotón de siete jugadores que, encabezados por el amateur Javier Ballesteros, acababan con 68 golpes. La próxima semana será el club de golf de Somos Aguas el encargado de recibir al circuito.